Las protestas continúan en Venezuela en contra del gobierno que cada vez reprime más y hunde más al pueblo sudamericano en una profunda crisis social y económica. Muchos han tenido que salir de su propia tierra para buscar nuevas oportunidades o mantener a salvo su propia integridad y la de sus seres queridos. Pero esto no los ha callado y su voz continúa escuchándose desde el exterior. Entonces hay personas que simplemente están abandonando el país porque realmente han pasado por una situación muy traumática. Es muy difícil ver cómo tu país se desmorona. Es el caso del grupo Venezuela Now, que desde Palm Beach, Florida, se une a las miles de voces que alrededor del mundo buscan un cambio para su país. Un grupo de venezolanos del condado, de nuestro condado de Palm Beach County, nos motivamos, nos sentimos realmente dolidos por la situación que está sucediendo en Venezuela y yo creo que esto nos motivó a no solamente quedarnos a ser espectadores, sino a hacer algo por Venezuela. Su objetivo es claro, no descansarán hasta ser escuchados y ver que su natal Venezuela retome el brillo que algún día tuvo. Y hemos hecho una gran presión a nivel internacional para que se sepa y también para condenar el gobierno, el régimen de Maduro. La juventud venezolana ha sido un factor determinante desde el comienzo de las protestas, no solo en el interior sino también desde el exterior donde los jóvenes se han unido y denunciado a nivel internacional lo que acontece en el país sudamericano. El experto en ciencias políticas y relaciones internacionales, Luis Fletchman, asegura que en estos momentos Venezuela representa una seria y constante amenaza a la seguridad no solo de los Estados Unidos sino de toda la región debido a sus nexos con países, con gobiernos extremistas como Irán. Cada mes más presencia de Hezbollah en el continente y presencia también de Irán. Venezuela le ha estado dando, proveyendo de uranio, al igual que Bolivia, a Irán. ¿Qué puede pasar a cambio? Si la enemistad entre Irán y Estados Unidos continúa, lo más puede llegar una gran posibilidad de que Irán ponga misiles nucleares incluso sobre suelo venezolano o suelo de algún otro país amigo. El grupo Venezuela Now tiene contemplado realizar una carrera por la paz de Venezuela el próximo 12 de abril en el parque Oquijili de West Palm Beach, así como realizar visitas a consulados de Brasil, Chile y Uruguay, con lo que buscan aportar un grano más de arena en esta enorme lucha para que Venezuela cambie, pero que cambie ahora. Para NNPTV, Nuestra Noticia Primero les informó Abraham Segundo.